Venga, venga, va a cantar, venga Se duele, para siempre, el amor de mi vida Sentidito, papá, suban esto, suban eso DJ Mijín, haciente sonia, venga, papá Esa misma es la fe, que engaña mi corazón Me dejó mi alma triste, con tristeza en todo En el centro yo veré ya, nunca más será feliz Porque lo que tú me hiciste, es obvio que hará Como este Y tu piel, una solución traicionará Voy a llegar con su amor Voy a quedar con yo Para que, para que, para que tal no me hagas Y tu piel, una solución traicionará Y el niño precio, creceré Para que, para que tal no me hagas eso, si señor bachateando bachateando para ti DJ Leo suele así es la historia Rigo eso mismo sufrirá lo que no sufrí por ti así mismo lo que te hará como yo te quiero a ti nunca más te burlará y aquel que muere por ti porque lo que tú hiciste eso mismo te hará a ti infierno se traicionará que te quiero a ti que te quiero a ti esta ballana como se aburra que te quiero a ti para que te quiero a ti donde te harás infierno se traicionará que te quiero a ti que te quiero a ti para que te quiero a ti donde te harás soy esa guitarra yo estoy diciendo que te quiero a ti que te quiero a ti Gracias.